weh sí para nada ya averigué con el hombre él aló dice el hombre que lo da los sacos a 150 pesos 150 pesos Algo importante Andan buscando a Byron Reed Ahorita me tiraron de punta Los que están en los grinchitos ahí Y que Juan Orlando le escucharon Que le mandó a dar plumos Porque como que trabajan Para un hermano De Byron Reed Trabajó para un hermano Del presidente Juan Orlando Y que el presidente le asignó Un grupo élite de la policía Para que lo pelen Porque no le conviene que los gringos lo levanten Y se lo lleven Y Bayron Reed le abrió Y ando yendo porque ya se dio cuenta Que lo habían echado al agua No, es mi gran pijero Pero acá leían las portadas Ahí todo eso No, de punta me lo tiraron Y le creo porque vas a ver que ese man Solo uno lo ha ido a meter Claro, claro Y yo cuando me dice Bayron Reed me dice Y a mi huevo Y me dijo yo En mi mente Me entendés Y me mandaron las fotos Y todo el pedo Para verificar Y me dijime que ese man Le asignaron un grupo élite Para que lo maten Que el presidente Lo mandó a matarme Junto con el hermano Porque no les conviene Porque no les conviene que los eche al agua Porque él les hizo trabajo a ellos No jodas Pero como ese maje está en consulado Porque como ese maje Les trabajaba a todos A los dos presidentes Les ha trabajado Baja ver Liga Con melito Y todo Bien completito Como el maje Lo que ha de Ha sido délico Es délico Lo que es Baja ver Ha sido delincuente ¿Verdad? ¿Ha? Ha sido delincuente ¿Verdad? No El maje ha sido délico Bueno Tendejado No es verdad Yo no me tiene nada Tiene un equipo de gatilleros Ahí por dos lados Bravo Hombre De la mera burumba No No, no, no Pura gente nativa Digo Más allá no es que bien jura No, para qué lado lo cree Es un equipo de élite De la Polivía Le asignaron para Que no lo capturen Que lo maten Porque Los grenchos Los grenchos Lo quieren ya Y Y Como que él ya sabe Que Juan Orlando Le dijo en la cama Hijo en la cama Pero a la vez Lo está mandando a matar Por otro lado Para que no le quede Para que no le quede Pues que El presidente Juan Orlando Tiene un hermano Que se llama Ronnie Hernández Y que ya lo tiene Empullado con él Y que si lo agarran Los grenchos Se le cae en la casa Juan Orlando Este es una guerra Ya de Cajinar Como ya esto De poder ¿Verdad? Este lleva Una política Están pegando coca Donde no hay No joda Que no quieran Que le maten Estrello Pabón Estrello 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 Que después Es muy presidente Pero la gente Es inteligente Oye Ellos Están mamando En el poder Y es algo Que lo pudo Imagínate Ese WQ Tuy Hijo Que lo pelaron Esto ya es el avión El burro No 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 Lo pelan No Lo más Podible Se negociar Que los gringos Pues no Lo pelan Es porque Se dio cuenta De vuelar Que Orlando Lo estaba Hiciendo Sí Está caliente Hermano A ver Que adoro